¿Cómo están nuestros ríos? Siete equipos de filmación, autoridades, pobladores y técnicos especialistas lo investigan en varias zonas del país. ¿Qué debemos hacer para salvar a estas arterias de vida? Si no cambiamos, nosotros no va a cambiar el mundo, ni la ciudad ni el país. Es nuestra responsabilidad. Gracias por ver el video.